Ellos desintoxican las colillas de cigarro y las reutilizan hasta convertirlas en libretas, macetas, aislantes térmicos e incluso pueden hacer suelas de zapato. Interesante ¿no? ¿Quieres saber más sobre esto? Sigue viendo. Yo soy Alemonse y bienvenidos a un video más de mi canal. Mi nombre es Leopoldo Benítez González, soy biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Iztacala. ¿Qué es la colilla? Es una iniciativa, un movimiento ciudadano en el que hemos planteado el objetivo de degradar y ofrecer un tratamiento para las colillas de cigarro sin necesidad de utilizar sustancias químicas, sin necesidad de generar más contaminación y apoyados totalmente de la sociedad, por ejemplo, en colillatones, en centros de acopio, en voluntariado para rescatar sitios contaminados. Nosotros descubrimos por medio de una tesis en la universidad la problemática de las colillas, cuánto contaminan, cuánto tardan en degradarse y nos dedicamos a buscar un tratamiento que fuera biológico, biotecnológico para que degradara o eliminara las colillas de cigarrillo. Entonces, encontramos que un hongo es el que puede degradar las colillas, si degrada la madera puede degradar las colillas de cigarro, así lo ha hecho, así es como encontramos el tratamiento específico y se trata únicamente de utilizar las enzimas de este hongo sobre las colillas de cigarrillo en condiciones específicas de crecimiento. Estas son las colillas están hechas de acetato de celulosa, tardan hasta en degradarse 12 años con nuestro tratamiento. Les devolvemos, eliminamos el grupo acetato de ese polímero de celulosa y podemos generar celulosa virgen o celulosa tipo CRAF para la elaboración de diversos productos. Por ejemplo, este es un aislante térmico y acústico en el que sin agregarle sustancias químicas ni nada, únicamente la obtención de nuestro material, es un material en el que no se incendia. Es decir, puede ser un aislamiento que evite que se incendie, por ejemplo, el papel, que se incendie otra habitación, no produce flama y puede ser utilizado para viviendas rurales o donde existan construcciones con aislamiento. Otro producto que estamos haciendo en alianza con una compañera del Estado de México, estamos haciendo bisutería para mujeres en las que están incluidas colillas de cigarrillo. En las que están incluidas colillas de cigarrillo. Tenemos esta presentación de aletes, pero también está haciendo prototipos de collares, de diademas y de pulseras. Otro producto en el que nos estamos basando a nivel emprendedor es hacer estas macetitas biodegradables, en las que ya no se tardan, gracias a nuestro tratamiento, ya no tardan en degradarse hasta 8 o 10 años, como las colillas suelen serlo. Sino que esta macetita comienza su degradación, el contacto con el agua, con la tierra y con la intemperie, comienza una degradación tal y cual como la celulosa. Es decir, esta macetita puede durar de 2 a 3 meses en su existencia en este planeta y después se puede enterrar fácilmente sin tener ningún impacto negativo en el suelo. Y al contrario, tiene ciertos componentes que le sirven como nutriente a la planta para que continúe creciendo. Esos son hasta ahorita los productos que tenemos en físico, sin embargo, se pueden hacer cerca de 30 productos derivados de la celulosa, como por ejemplo, papel para impresión, cartón corrugado, cartulinas, relleno de embalaje. Pero todo esto se necesita en máquinas, infraestructura, en la que ahorita no contamos y que por eso estamos buscando el recurso. Todo comienza desde el fumador que puede ser consciente, comienza desde una concientización y una educación ambiental que puede venir desde el hogar o desde las instituciones educativas en las que, como cualquier otra basura, no tirar las colillas en la calle, guardarlas en una botella de plástico para que pronto y en algún momento nos las hagan llegar. Y evitar a toda costa que las colillas lleguen a alcantarillas, que lleguen a suelos superficiales, a maceteros. Y lo más importante que dejemos en las nuevas generaciones es una educación ambiental para que este desecho ya sea controlado, sea reciclado y pues lo podamos utilizar, lo podamos explotar. Nos pueden encontrar por lo pronto en nuestra página de Facebook o en nuestra página de Twitter. En Facebook estamos como Ecofilter México, en la página de Twitter estamos como Ecofilter, arroba Ecofilter México también. Son las únicas dos plataformas que tenemos. Somos un proyecto de emprendedores que apenas está dándose a conocer, que apenas está saliendo a la luz y queremos que todos formen parte de este equipo. ¿Qué te parece lo que hace Ecofilter? Dale like y comparte este video para que este proyecto llegue a más oídos y juntos logremos conservar el medio ambiente. Recuerda que una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua, así que la solución está en tus manos.